Toda la vida. Qué cabrón. Por cierto, hay otra de Reven, que también es histórica. Tío, Cuentín, me quitas siempre mi pantalla, tío. Puto Reven de mierda. Es que no quiero... Ponte aquí, Reven, tío. Es que ahí es peor. Mira. Aquí el cable llega perfecto, ahí no llega. Hay otro momento de Reven histórico que habrá mucha gente en el chat que lo recuerde que dijo T1 no es un gran equipo. Después de eso, ganó en la LCK, en un MSI. Es verdad, es verdad. Lo dijo en Twitter, ¿no? No, no, en un vídeo de YouTube. ¿Sí? Sí. Sí, es verdad. Gente, revivan ese vídeo. Por Dios santo. Y ganaron los dos siguientes torneos, el de Corea y el Internacional. Luego en el Mundial se estamparon y dijo, ya lo dije. Bueno, Reven, di que estamos fuera de playoff. Es que estamos totalmente fuera. ¿Sí? Es completamente imposible que entremos. Vale. De caucásico ha vuelto. De caucásico ha vuelto. Estás sin abrir, ¿no? Sí. Vale, Piero. ¿Quieres algo? Es que no has ido a entrenar hoy. Sí, vengo de entrenar. De hecho, iba a pedir ratito para Merienda, pero es que me vais a flamear si ahora me voy. Entonces, después de este partido, voy ratito a Merienda. Es que es para la proteína. No, porque tengo un tiempo para la síntesis proteica. ¿Vas a estar hablando ese partido? No, no, no. Esta vez, tío, estoy bien, pero necesito en la síntesis proteica irme a merendar. Por favor, tiene que ganar Fanatic esto, eh. Por lo civil o por lo criminal. Sí. Vale, sin más. Aunque hay que decir que más importante son los siguientes, eh. No, pero es interesante. No, no, pero este que palme. No, no, sí, sí. Este que empiece bien la tarde. Pon el terreno, la pala, pero sí. Pero todos los que vienen después son finales. Oscar, el ramble, por favor. Dice que te has inventado lo de la síntesis proteica. Sí, me lo he inventado. Pero tengo hambre. Pero después de esta partida voy. La madre que me parió. Os lo habéis creído, ¿no? Tío, de verdad, ya está la polla de meriendas, tío. Joder, tío. A ver. Es que, tío, piensa que para velar tengo que subir 6 kilos. O 7, 7. Pero que las banderillas son literalmente la peor merienda que se han traído. ¡Las gildas! Si alguien quiere banderillas… No, la peor merienda es cuando pedís al Monanowich. Mira, mira, mira. No, 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 esto ya me digas. Reven, si a Canekro le apetecen unas banderillas, a mí me apetecen unas galletas y a Sky… Bueno, Sky no sé qué puede comer, ¿no? Lo que fue una locura fue cuando estaban los bocadillos esos de carne… Una locura. Me volví loco. Me comí el de Adrian Fator, no tuvo sentido. Bueno, sí. Los quebabs es que os traje un quebaba para cada uno y de golpe no los quería. Yo absorbí como kirbis. No son kebabs. No, no son kebabs. Sí, estaba, estaba. ¿Fue lo de las fajitas? ¿Que trajiste eso? No, fue otro, fue otro. Ah, vale. Eso yo a la misma vez. Calentado me metí también. Los fuech de la suerte, bueno, los fuech, los 25 fuech. Los fuech están buenos. Los picolinis de la suerte. Los picolinis están buenos. Oh, los picolinis están muy bien, eh. Bueno, Corki para Nisqy. Eh… Poppy, por cierto, para… Fanaric. Lo va a jugar Oscar In-In. Poppy en la top lane. Vida de la jungla. Karma medio. Y last pick para el support. Aunque… A ver, podría ser karma support. No va a ser karma support. ¡Qué locura! Poppy de support. Es imposible, eh. Mira que me encanta confiar en los flex picks, pero lo veo jodido. ¿Maokai support o no? No, ya lo veremos. Y efectivamente, el support no va a ser karma, no va a ser Poppy. Puede ser Alistar esta partida. De hecho, Alistar creo que está bastante bien para Fanaric. Es que ahora digo Fanaric. Acabo de ver el vídeo de Reven… Fanaric. Fnatic, él decía Fnatic. Él decía Fnatic. 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 El Alistar aquí es muy bueno porque neutralizas Almaokai con la ulti. Tienes también habilitador contra Renekton. Contra Red puedes hacer disengage. Contra Varus, que es inmóvil. Sí, inmóvil. Sí, es un buen pick. Me mola el Alistar, sí. Tienen muy buena setup, eh. El equipo de Fnatic. Y es más, me gusta también mucho Poppy contra Renekton. Creo que es un matchup que debería aguantar bastante bien Poppy. Como dice Skain, de neutralizador, ¿no? Sí. Para neutralizar a Renekton. Y luego va bastante bien contra Rel, incluso para parar algún engage. Puede parar las Valkirias de Corki y, por supuesto, el propio Renekton. Maokai, que finalmente va a ser jungla. Rel va a ser support. SK, que todavía no está clasificado y se podría meter en un lío. De los que no están clasificados es el que más porcentaje tiene de hacerlo, ¿no? Sí. Debería. Tiene un percentaje relativamente alto. ¿Es muy fuerte el aire, no? Sí. Tal vez es que a ti te da directamente. Yo te iba a decir que yo a lo mejor me iba por la chanquilla, eh. No puede ser que a ti te dé directamente, ¿sabes? Bájalo un poco, ¿no? Quizá puedes hacer que se mueva. ¿Cuánto tiempo? Le subo la temperatura. No, quítalo, coño. Bajar en la potencia. Dame el mando, que yo sé cómo va. Dame el mando, dame el mando. Apriétalo de Bane y ahí hace que suba y baja. Ah, lo has quitado. Lo he quitado porque me la he dicho. No, pero estamos bien. Cuando haga calor, lo ponemos, ¿no? Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Yo iba a decir que iría por la chaquetilla. Ganan de Kencro por salvar. Tío, me gustaría mucho que… No sé. Está… Yo tampoco lo he entendido. Este bully que le ha hecho, si tuviese espada de Doran… Muy expuesto a Humanoid. Cuidado, joder, Humanoid. Joder, Humanoid, no me jodas. Joder, Humanoid, no me jodas. Joder, Humanoid, no me jodas. La Valkyria de Nisqik ha sido muy buena para cortarle el paso y para hacerle daño… ¿A Razor qué? Joder, joder, Razor, por favor, llega. Gracias, Razor. Llega a la quest. Buena de karma. Gracias, Iván. Gracias, cachorrita. Avance retorcido. Segura, segura. Está roto, se me sona. Está muerto. Puñetazo. Puñetazo y uno por uno. Menos mal, Humanoid. Que nos quiere joder la tarde, Jun. Que gasta el flash. Viene dos con el engage. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! Cuidado. Se va a morir. ¡Bien! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Vamos! ¡Razor, que ha matado a Corky! ¡Ah, hostia! ¡Razor, que ha matado a Corky! ¡Vamos! ¡Cachorrita, cero, 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 cero la vi! Hicieron doble flash para intentar matarlo. Sí, 2-4, de puta madre. Doble flash para la troleada. Con la entera que había pegado el Humanoide, tío. Mi esquil ha liao. No tendría que haber muerto. Sky, nos da igual. Esto ha sido… Yo lo que no entiendo es por qué no juego por Zeri, macho. Zeri cada día me gusta más. La tontería está… No, es que Zeri tiene que escalar. Eso da la polla. Se hace dos pa' dos. Exacto. Si gana… A ver, desde tribus. Esto ya lo hemos visto. Lo que se cura es lo siguiente. Que despidan al que ha puesto esto, eh. Mira, mira. Hostia, muy bien Humanoide confiando en Razor. Eh… Y ahora la van a cortar justo… Aquí, RW muy atrevida por parte de Humanoide. Ya, y dando pasos pa'lante. Vaya íntida de Nisqy que vuelve… Madre mía, Nisqy. De hecho, Humanoide tendría que haberle tirado… ¿Valkiria…? ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Es un puto trol! ¡Es un trol! ¡No me jodas! No nos puedes dejar fuera de playa. A mí no me tocan los huevos, ¿eh? Y ya… Y le hace RW karma y Nisqy, en vez de irse del rango, vuelve y le cura karma. Este tío es un Inter de cojones, loco. Sí, sí. ¿Qué cojones está haciendo? Si Humanoide le hace RW al Maunkei, no se muere Humanoide. ¿Qué te pasa, Sky? ¿Te ha puesto la grieta? Pone muy nervioso, Nisqy. ¿Qué coño está haciendo? ¡Espera, espera, espera! ¡Es muy malo! ¡Vamos a listar! ¡Viene la vaca! ¡La vaca lechera! ¡Buuuuuuu! ¡Por favor, métete debajo de la torreta! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, cachorrito! ¡Qué bonito, cachorrito! ¡Buah, lo que pierde! ¡Qué bonito! SK… Decimos que estamos mal. Hay alguno con to'l ale que no está mucho mejor. Y otro que está muy bien, Farid Amido. Sí, sí, pero ¿hay alguno que otro…? ¡Joder, Humanoide! Cuidado con Humanoide. Buena Q de Humanoide, pero Humanoide está jodido. ¡Corre, corre, corre! Oye, ¿tiene más nivel Maokai, que Nisqy? Esto es histórico. Señoras y señores, el Hung la ganqué a medio y tiene más nivel que el midlaner. Esto no me pasaba desde la época de DJ Pachi. No tiene ningún puto sentido. El dragón infernal se lo va a llevar, cachorrita. Ahí está. Se lo va a llevar, Fanatic. Calma, calma, calma… ¿Por qué Maokai ha llegado a medio level 6 y 5? No tengo ni idea. Porque Nisqy es un sinvergüenza. Oye, yo veo a Noa a level 6 ahora. Veo a seguir level 5. Qué felicidad, eh. Y 20 minions. Qué bien. Y Óscar arriba. Y Óscar arriba. Aguanta, Óscar, aguanta. Ojo, que viene la Valkyria. Cuidado con Nisqy. Activa la metralleta, el abuelito. Cuidado, Óscar Ten, cuidado. Cuidado, Óscar Ten, se la ha comido. Me cago en la puta madre que me parió. Tenía ulti flash, pero se la ha comido. Nisqy acaba de tirar una W para adelante. ¡Sí, cacharrito! A ver si llega con la ulti y no, ¿no? Acaba de tirar una W para adelante. Sí, sí. Sky, no intentes entenderlo. Disfrútalo. Se va a morir, se va a morir, se va a morir. Sí, sí, cacharrito. Ah… Le han pingueo interrogante a los defunantes. ¿Qué coño está haciendo esto? Le va a ver el back. Por favor, por favor. No, no creo, no creo. Vuelele. ¡Ay, qué buena! ¡Hostias! ¡Prender, prender! ¡Uah! Le llega a snipear, Filipo. Bueno, también te digo, le saca un nivel y medio por ahí. Sí, exact kick. Se está hablando poco del split de exact kick, no de la sensación. 30 minions en bot. Sí, sí, sí. Gente, estamos muy bien. Es una puta fumada. 30 minions, 2-1. Y dragón infernal. Razork se lleva a los Kevins para igualar. Pensaba que estaba sacando Razork en lo de mal daño. Me había vuelto loco, tío. No me lo podía creer, tío. No era de casa. Se está haciendo Isma a los Kevins. O sea, se ha hecho uno Razork y luego… Isma se ha hecho… Bueno, para eso, para divear, para los rankeos. En el dos pa' dos. Es que exact kick y dos están teniendo muy mal split, eh. Muy mal split, eh. Y mira que a mí me encantaban, eh. Es que sí está teniendo buena split. Ay, 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 ay… No tenía mantra, ¿verdad? No tenía mantra, qué lástima. Si no con el mantra… ¡Uy, Bo! ¿Qué ha pasado aquí? Renekton tiene el dominus, Oscar tiene la ulti y el flash. Debería estar bien. Oscar, tranquilo, con calma, monedita… ¿Lo puede matar ahora? Ojo, eh. Que tenga cuidado, porque le va a volver el Zunderer. Sí. Flash, ulti, lo mata. Se puede curar. La que han liado los de Twitch. Hay que hacer un minijuego ahora para meter el Prime, eh. Ya. Los de Twitch, por lo que sea, joder. Le das a suscribirte y tienes que dar mejoras. Tienes razón, la mejorada. Sí, no. No, no, estamos hablando del Prime y Quentin está hablando de la W de Renekton. Me cago en toda su puta madre, de verdad. Perdón, perdón. No lo expliques, Canekton. Tomad por culo, ya está. Venga, va, tres por cero, vamos. No, 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 no lo expliques. Tres por cero, dame una alegría. Tres por cero, dame una alegría. Tres por cero, dame una alegría. Se va a morir dos, se va a morir dos. Sí, 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 haced la del partner. Sí, 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 haced la del partner. Tres, siete en el marcador. Mira, mira la del partner. Gracias, chicos, gracias. Ahí está, con el tutorial. No, está Canekton explicando el tutorial. Perdón, perdón, perdón. Y Quentin. Una cosa. La W de Renekton, ¿no? ¿Lo robarás a Razo? Pero entonces lo que haces es si te metes bajo todo y metes en esto. Después sales y lo matas. Pero la gran pregunta que se hacen muchos del chat es ¿Lo robarás a Razo? Vamos a ver si lo robás a Razo. Valkyria y mueres. Este tío es Toto, ¿qué? Tiene un plan, coño. Míralo. ¡Uy, bo! Vale igual, vale igual, vale igual. Mordid. Bueno, dos mil quinientos dólares arriba. Ese sí que es de 2010, a lo mejor. Igual que el Twisted Fate, ¿no? No, ese sí que sale con el... Sí. Bueno, no lo sé. Ya voy cuajado. Me da igual. No lo sé. Estamos muy bien, Sky, en esta partida. A ver, ahora... Es lo que te había dicho, por eso no estaba preocupado. Estoy chilling. Liber aquí también es una... Liber aquí sería raro. De hecho, sí. ¿La huban intentado? ¿En serio? ¿O de torre? No, de torre, ¿no? A ver, tienen cinco Kevins. Toma. Hostia. Ahora ya ni de coña. Bueno. ¡Ay, le ha sacado el Phantom Maleksa Kick! Pero Óscar ahora está jodido, ¿no? Ha trolleado, claro. Han pegado la torre. Pero ahora está jodido, Óscar, ¿no? Está puerto, está puerto. Ha intentado hacer la del... Tiene que intentar el parme, toma. Hostia, me cago en la puta que me he parido. Tío, cojones. Ahí tendría que haberse ido y ya está. Ya, ya, ya. Bueno. Joder, tío. Joder. Bueno, a ver. A ver, era ingenioso lo que quería hacer. Te saco con la ulti que yo creo que quería darle a Varus, eh. Más que Arrel, pero bueno. Si da Varus no tiene que ir. Si da Varus es muy bueno. La tiran yo creo ahí. Bueno, calma, calma, calma. No nos pongamos nervios. Me imagino que no. Van a diviar a Renekton. Sí, ¿no? A ver. Tiene el flash. Hostia, viene Zerri, viene todo el mundo. Pues viene todo el mundo, viene el TP de Humanoi. Todo el mundo a poner el cocodrilo. El cocodrilo en el uno contra cuatro. Zerri no se va a llevar resistencia. Creo que no le ha dado. Renekton que aguanta mucho. Renekton que se debería morir. Llega la monedita por parte de Poppy. Y lo van a matar. Razor que no había querido gastar ultimate. Y ahora viene Zerri a defender medio. Viene Jun con todo. Jun que puede entrar. Jun que lo puede salvar. Vamos a ver, Jun. El combo es muy bueno. Cuidado con esto. Isma se puede meter en un lío. Isma se tiene que ir de ahí. Razor tiene la ultimate disponible. No le ha enganchado con la Q. Tampoco le ha dado Zerri. Van a por Exa King. Muy agresivos encima de Varus. La jugada es muy arriesgada. Esto podría ser malo para Fnatic. Korkic ha llegado con todo. ¡Qué buena, Longo! Alistar es una auténtica barbaridad. Pero están completamente solos. Razor, yo no sé si tiene daño. Isma intenta darle. Y le va a dar con el avance retorcido. Cuidado con esto. Porque Rel se tira con todo. Llega al teleport. Jugada mala para Fnatic. Razor que está muerto. Seguro quiere matar a Niski. Pero no puede shutdown. Para el árbol. La pasa por delante. Calentada, 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 calentada de Fnatic. Esto ha sido una mierda desde que han gastado TP en bot. Y han estado cinco para matar a un puto Renekton durante 45 segundos. Sí, bueno, y además que también Pop ya va quedado a top. Karma te la tienes en bot. Si fuerzas en medio, estás forzando un 3 para 5. Es que llevan tres torres en SK y Fnatic lleva cero también. A nivel de presión de mapa. Oscar debería tirar top ahora, eso sí. Sí, y medio está casi tirado. El tercer Drake. Sí. Bueno, Fnatic está bien, gente. O sea, tres torres a cero y estás empate en oro. Ahora va a caer la primera. La de medio está prácticamente tirada. Sigues teniendo heraldo. Calma, calma, que no estamos tan mal. Tienes dos dragones. Sí, es cierto que este dragón creo que Fnatic no lo va a poder contestar. Le gusta. Bueno, podría, ¿no? Irrelevant está jodido, eh. No está bien. Sí, sí, viene Oscar. Viene Oscar con todo. Vamos a ver qué pasa. Va a haber pelea. ¿Lo robará Razor? No. No. Se lo ha quedado Isma. Viene el combo de Alistar. Super Valkyria. Flasea. W. Cuidado con Irrelevant. Se mete contra todo el mundo. Oscar está reventado. Corky sigue pegando desde lejos. No, qué mal. Lo que aguanta Renekton es una auténtica locura. Humanoid que puede caer también. Humanoid que está en problemas. Tiene que pegarle con la cu. Se ha venido arriba Humanoid y ahora se va a morir. Se ha venido arriba Humanoid y ahora se va a morir. Se va a comer. Las zarzas de Maokai. Se vino arriba Humanoid para intentar pegarle con el mantra. Madre de Dios y de mi vida. Mil de oro por delante SK. Tiene B a Alistar. O sea, que no es una partida fácil para Corky tampoco. Heraldo, ahora. Es increíble lo que te aporta B. De que puedes neutralizar muy fácil a una de carry. Ya. Entre comillas. Como que tienes una herramienta súper tangible. Y además por una cuestión de rango ni siquiera te expones. ¿Sabes? Sí. Entras fuera de posición incluso y... Puñetazo. ¿Cómo ha cambiado la película? Con la Poppy, cómo ha cambiado. De esta torre me gusta con el Heraldo. Eso es muy bueno. Renekton no tiene el teleporte además. Es Heraldo que ha sido bastante bueno. Fnatic que todavía no ha tirado el carry el central. Pero Fnatic que vuelve a ponerse por delante en el marcador de oro, aunque sea ligeramente... Tengo un gol aquí también. Sí, el gol aquí si estaba de manos puede estar en problemas. Pero a ver qué ocurre... Teleport para ir a por Renekton. No tiene flash. Renekton podría caer. Vinumanoid con todo. Renekton está en problemas. Sin flash es muy difícil. Cuidado con el Nashor. No, no, no. El Nashor lo puede hacer en la vida. Sin Renekton ni con TP de Poppy. Yo creo que lo defiende Fnatic. Bueno, espérate. ¿Renekton mata a los dos? No me jodas. No, no lo va a matar. No lo va a matar, ¿no? Pero ha ganado muchísimo tiempo. Calma, calma, llegamos. Calma que llegamos, Skyn. Hay TP de Poppy. No lo pueden hacer en la vida. Yo he visto mucho League of Legends. Se van a tener que ir. ¿Lo has visto, pequeño David? Tranquilo. Que no pueden. Van a por Jun. Jun tiene ulti. Jun debería estar bien. Hay teleport. Se puede dar la vuelta. Se puede dar la vuelta. No va a resetear el Nashor. ¡Qué grande! Espérate que se lo han puleado. ¡Esperate que se lo han puleado! Pequeño David, te lo he dicho. ¡Te lo he dicho! ¡Que no se lo hacen! ¡Que no se lo hacen! Que he visto mucho League of Legends, chaval. Cuidado con esto. Puede haber pelea. Pero ya parece que esto es muy malo. Porque el Nashor es para el Fnatic. Dos está muerto. Y Humanoid. Que además se va a llevar la kill. 8-11. Gracias por el pull. Y además, se moría Renekton en la botlane. Fnatic vuelve a tener mucha venta. Viene Cachorrita, 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 Cachorrita. Cachorrita, 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 Cachorrita. Con todo. Muchísimo daño encima de Nitsky. La torre puede caer. La torre que cae y llega Renekton. Y dice yo, ¿por qué me he metido aquí? Tiene que huir SK. Viene Oscar. Quiere estamparlo. No llega. ¿Le quiere meter la monedita? ¿Le quiere meter la monedita? ¿Le quiere meter la monedita? Lo que ha hecho Oscar es pegar una hinchada de cuatro pales. ¡Madre, Nitsch ha movido! Oscar, que se acaba de estampar por tirarle una moneda. No, a que se va con el salto la madre que me parió. Oye, Oscar, un acoso, tío. Oscar, ¿qué le debe Oscar y Nina SK? ¿Qué le debe Oscar y Nina SK? Es que le debía 20 euros. Se lo quería dar. Con el bizu. Es una norma del League of Legends. Si te vas al 10% de vida, se te chastea hasta que se mueras tú o me muera yo. Tiene paquetón Nitsky. Esto puede ser el segundo dragón. Y el empalmado, cuidado. Joder. Este tercer dragón era gratis, tío. Oscar, cabrón. Ah, espabila un poco, eh. Ya, no. O sea, se han... Ojo el paquete. Ojo, cuidado. Ulti que llega por parte de Rey. El Razor se quiere dar la vuelta. Van a por Nitsky. ¡Nitsky se ha calentado! ¡Qué locura! ¡Gracias, Nitsky! ¡Gracias, Nitsky! Dragón para SK, pero les va a costar a dos miembros de su equipo. Nos ponen el zoom en Renekton. Nitsky, que además ha gastado el TP para morir. Segundo dragón no hace tanto daño. Es de Océano, calma. Y Zeri está 2.000 de oro por delante. Sky en ahora 100% y debe tener más oro con el tercer ítem en base seguro. Y bueno, te dirá que más. Zeri que va a explotar y además también muy bien el Alistar. Alistar ahora mismo está... Cuando pille el segundo objeto, súper, súper en esta partida. Comentábamos que es muy útil. Así que, Fnatic. Ahora es cuando su composición empieza a brillar muchísimo. Claro. Y encima ahora se han muerto dos y tienen en la sopa. Y van 4K por delante. O sea que... Sí, sí. Ahora mismo pueden divear aquí. Tendría que costar jugarle la partida de SK. Esta partida es difícil ahora mismo. Vamos a ver qué pasa. Puede haber dive. Fisma puede estar en problemas. Llega la ulti por parte de Zeri. El dive puede ser una calentada. Rollo más lañosco y total. ¿Esto es una hinteada? No, no es una hinteada. Porque el cachorrito dice que qué pasa. Cuidado con esto. Está endiveando. Se la pela todo. Razor contra todo el mundo. Zeri que creo que había tanqueado un poco de torreta. La estaba tanqueando. No, a la puta madre. Que me parió. ¿Qué coño le pasa a Fnatic? Ha sido lamentable este dive. Calentada de cojones. Calentada de cojones. ¿Oscar dónde está? Tirando torre de medio, Rebe. Ha tirado medio. Ha tirado segunda de medio. Ese dive se puede hacer, pero tiene que venir Oscar. Sí, pero bueno, ha tirado segunda torre de medio. No le vamos a juzgar tampoco. Bueno, falta daño. Sobra daño. Vamos a ver. Puede haber pelea. Llega el combo de Jun. Razor flanqueando. Oh, no tiene Rebarus ya. No tiene Rebarus. Tiene la ulti de Maokai. A Razor le han pillado. Por lo menos ha tirado la ulti. Vicky ha caído. Barus también. Zeri está pegando de gratis. Y eso me encanta. Va, va, va. Si Zeri pega de gratis, eso me encanta. Llega la piña. La quest muy buena. Triple para Noa, que puede buscar la penta. No creo. El trabajo de Alistar está siendo genial. Ya se está yendo para Vasenitzky. Sí que puede ser la cuadra. Renekton, que no tiene flash. Renek sin flash. Es kill. Más que sencilla para Zeri. Puede sumar la cuadra. Aunque está ganando tiempo, no le va a contar cómo cuadra kill. Las trece, diecinueve. Las trece de Alistar. Solo dos. Mira cómo baja. Ni siquiera reduce la resistencia. Necesitas por lo menos que sean tres. Buena ulti, ¿no? Le ha echado un poquito a Corki. Un poco precipitada, ¿no? La podría haber aguantado un poco. Sí, bueno. Yo qué sé. Un poco temprano. Ulti de Jun. Cuidado. Ulti de Jun, cuidado con esto. Puede haber pelea. Oscar en problemas. Llega la ulti por parte de Razor. Dos está reventado. Dos está prácticamente muerto. Llega el hilo por parte de Humanoi. El combo es muy bueno. Vamos. Por parte de Alistar. Tiene que correr y tiene que irse todo. Sé que aquí incluso puede perder la partida. Está vaqueando irrelevant. Corki se tiene que ir para base. Muy bien. La fedada que llevaba Zeri. Algunas troleadas. Algún gameplay un poquito, ¿no? O algún game plan, mejor dicho, que sobraba. Pero oye, es lo que hay, gente. Hay que jugar agresivos en esta vida. A veces jugar agresivo te pasa... ¿Qué cojones está haciendo Oscar y Nin? Ha flasheado, se mete debajo de torre y se hace... ¡Se muere! ¡Buuu! ¿Qué coño le debe Oscar y Nin a SK? Es la gran pregunta. Han limpiado la oleada. Nos quedan... No acaban. Menos mal que ha fallado todos los cohetes buenos. Están pingueando TPS SK. Ya, detrás. A ver, se pueden llevar el Nashor. Tienen el Drake también con Bounty. Está rar el día de Oscar hoy. Es que realmente da igual los dragones de Océano, sinceramente. Mientras no pillen el alma... Y también... La call era cortar a Corki para que no limpie. Ya, tema es que se ha metido demasiado deep Oscar y Corki ha seguido limpiando y no se han muerto de milagro. O sea, el problema es que esa jugada de Oscar entiendo que es para que no limpie la wave Corki. Exacto. Pero se ha metido tan deep que ahí, como dice Quentin, se llega a dar un par de cohetazos Corki y matan, se hace el Nashor SK. Importante que estés... Pero bueno, por suerte no han acabado, pero no se ha muerto nadie. Qué rápido baja con dos, eh. Ha fallado todos los cohetes importantes. Nada uno, la verdad. A verlo, eh. No, dos es la regla. Hostia. Lo robará razón. No, no. Oscar contra todo el mundo. Está ganando tiempo para que sus compañeros hagan el Nashor. Y se lo han hecho. El tema es que Oscar se ha vuelto. Cuidado, Noah. Es un 5 contra el 4. Cuidado con esto. Noa está vivo y si no está vivo me gusta, pero pueden sacrificar a la vaca, aunque se que está muy tocado. Bueno, Oscar que se sacrificaba por el Nashor y SK que dice ¿y ahora yo qué hago? ¿Qué has dicho? Que Neko le ha dicho que se lo están haciendo entre dos. O sea, que solo le estaba pegando dos. Y he dicho que dos no lo estaba pegando, que era la red. Y no me ha insultado a nadie. Si puede insultarme... Casi prefiero... No, no, de verdad. Es que si no, pa' qué lo hago, tío. Te ha marcado un cuentín. Haces un chiste o explicas algo y explicas la explicación. Te ha marcado un cuentín. O sea... Te ha marcado un cuentín. O sea, es muy duro. Cuentín diciendo que se ha marcado un cuentín. Sí, sí. O sea... Si no... Uno dice Es que se den a Reven directa. Ya no tengo el... Es que se den a Reven directa. Es que se den a Reven directa. Ha subido de tier, eh. Hostia. Es que esa era la reacción que quería, coño. Sí, no. A ver... Aquí tienen que tener paciencia. No... Sí que es verdad que se les acaba el Nashor. Esa es la única wave que tiene el Nashor. Pero a la vez... A ver si llegan. Mira, la última de Oscar. ¡Qué buena! ¡Aquí, cuartos! ¡Bien! ¡GiG, señores! Normal. ¡GiG, señores! Ahora sí que sí. Sin Renécton no hay Dios que pueda levantar. Oscar, que se estaba tanqueando la torre. Pero Ceri tiene demasiado daño. ¡Qué bonito! Con Vito de la Vaca. Con Vito de la Vaca. ¡Qué bonito! Es Eka que va a perder. Y es Eka que se complica. Su pasa a los play-offs. Solo le queda un partido. Le queda a Rogge. Como dices, que ahí no es el comodín. Pero se van a quedar 3-5. Que hay el nexo. Para Antix 6-2. El día empieza muy bien, eh. ¡GiG! ¡Bien! Y... Y Jun para mí, eh. Y Jun con Alistar es muy bueno, eh. Joder, qué bien. Sí, eh. Mola, eh. Mola, eh. Bueno, algún mini-throw que otro de Fnatic jugando muy agresivo. Aprovechado el pico pico. Fnatic contra nosotros va a jugar yendo a 6-2. Ya está, ¿no? Ya está, ¿no? Ya está, ¿no? Sí, un poquito de anti-meta. Ya está. ¡Eh! ¡Locura, locura, locura! Gracias.